Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. Con la Navidad llegan la tradición de los Belenes y aquí en Collado Villalba uno de los Belenes más tradicionales y más visitados es el Belén de Antonio Alonso y con él estamos porque este año este Belén trae muchas novedades, Antonio. Pues sí, por ejemplo tienes ahora aquí la plaza del pueblo, esta es copiada aproximadamente de los años 40 de cuando todavía no se ponían las vallas, se ponían los carros. O sea que esto sería la plaza, esto de aquí enfrente sería... El ayuntamiento. Antes de colocar el reloj, ¿no? Sí, la escuela de las chicas. La escuela de las chicas. Mira por esa puerta y además están ahí. Porque en aquella época la de las chicas y la de los chicos estaban separados. No, todos, todos. En la escuela de los chicos y esta una casa que había allí y esta también, casas antiguas. ¿Con qué materiales realizas esta maqueta? Pues piedra, tierra, cemento. Seguimos en nuestro recorrido a la entrada de este espacio donde tienes ubicado el Belén y nos encontramos con algunos de los puntos más reconocibles, identificables de Collado Villalba como es la glorita del carro. La glorita del carro, lo más antiguo que hay aquí es el caño viejo. El caño viejo. Que esto lo hicieron los moros antes, por lo visto, antes de existir el pueblo. Luego la fuente que también es antigua, pero ya se hizo, lo hicieron los mozos ya bastante después. Y esto es más moderno que es el carro, la rotonda del carro que se ha hecho hace años, pero vamos a ver nada. Y esto es la fuente del Ádamo. Y luego tenemos aquí otra... Sí, esto es más moderno también, que es la mesa de... Sí, la mesa que está ahí en... Sí, la carretera de Monar Zarzal, llegando ya casi a Collado Villalba. Sí. También nos encontramos otra de las glorietas científicas. La gloria esta es la que está al subir... El puente de Zoco. El puente, la iglesia del pueblo, esa. ¿Y quién te ha hecho una mano, Antonio, de hacer todo esto? ¿Lo haces tú solo? Es que sí, solo. A la mujer me ayuda. Las ropas las hace todas ellas. ¿Y qué opina la familia que te dediques a hacer estas cosas? Bueno, como me gusta me dejan, porque me cuesta mucho dinero. Y Antonio, ¿desde hace cuántos años llevas haciendo este Belén? 19 años. Pues aquí estamos, delante del Belén, con cuántas figuras, Antonio, cuenta este Belén. Ya no lo sé, porque... Has perdido la cuenta, ¿no? Has perdido la cuenta, sí. Es todo artesanal, ¿la has hecho tú, Antonio? Todo, todo. ¿Aquí qué nos encontramos? Cuéntanos. Esto era... Era la casita de un pastor y la pastora que estaba ahí, la casa del más potente, más poderoso, y esa la del pastor. Todo esto es madera. Todo madera y ya lo ves. El carro romano. Además, el carro romano es uno de los tradicionales en este Belén. Nunca falta. Es una de las, quizás, de las primeras figuras que has hecho. Sí, las primeras fue el castillo. El castillo. Bueno, pues si te parece, vamos por la parte de aquí delante, Antonio, y vamos viendo más escenas de este nacimiento que llevas haciendo aquí en Collado Villalba desde hace 19 años. Esto es un granero. Bueno, esto está en la tina. El granero donde venía la gente a comprar de grano, garbanzo y tal. Los pastores. Tiene mucha creatividad, Antonio. El río, que llega hasta prácticamente el castillo, y el nacimiento lo estamos viendo ahí al fondo. Del nacimiento que tenemos aquí, Antonio, ¿cuál es el artilugio, la casa que más complicaciones le ha dado y más quebraderos de cabeza? Hombre, el trabajo es el castillo. El castillo. ¿Por qué? Hombre, porque todo está hecho de piedra y con cemento. Este es el cerradero. Pero le falta detalle. Todo hecho a mano. Todas las herramientas. Las herramientas y te gachas a la vez. Ese es el alfarero. También está escrito en latín. El alfarero. Hay en movimiento todas las figuras, muy bonita. Y este es el herrero, que también está en latín. ¿Y justo al lado del herrero? La casa de los labradores. Muy bien, también vemos todas las herramientas. Al trabajar con piezas tan chiquititas, tiene que ser muy difícil, ¿no, Antonio? Sí, ahora ya la vista me falla y ya... Este molino, Antonio, ¿qué nos puedes contar de él? Este molino, pues nada. Pensado, o sea, un molino... Está realizado con piedra también. Sí, con piedra. ¿Y barnizado? Sí. Este es un pozo antiguo, de los que había, que por lo visto se llamaban cigüeñares. Sacaban las mujeres, empujaban desde aquí, sacaban el agua. Y la casa quemada, que es esa, que en todos los pueblos había una casa quemada entonces. Y ahora, con la crisis de la armadera. ¿Su mujer también le ha hecho una mano porque tenemos este Belén? En miniatura, allá al fondo. Y toda la ropa de esto, ¿eh? Y toda la ropa también la realizas. Fíjate la vestidura de los reyes. ¿Cuándo puede venir la gente a verlo, Antonio? ¿De lunes a domingo pueden venir a verlo o cierras algún día? No, no, no. Hombre, si tengo que ir a alguna cosa, sí, pero si no, no. Pueden venir a cualquier hora que está usted. Sí, sí, a cualquier hora. ¿Y le gusta visitar otros Belénes, Antonio, para coger ideas? Pues sí. Bueno, hoy me gusta mucho el que está en la Casa de la Cultura. Porque está muy bien preparado. Es distinto a este, porque las figuras son compradas y estas son hechas. Pero está muy detallista. Bueno, pues ahí queda dicho que hasta el día 6 Antonio Alonso está aquí, en este Belén, en Collado Villalba Pueblo, en la plaza... Los Cuatro Caños. Los Cuatro Caños. Y que les espera que no se lo pierdan.